Corea del Sur canceló este jueves el regreso programado de los atletas olímpicos al centro nacional de entrenamiento luego del reciente aumento en los casos de coronavirus, indicó el Comité Deportivo y Olímpico Surcoreano. El regreso de los atletas al centro de entrenamiento fue alentado por la continua caída en los casos de COVID-19 durante el mes pasado. El comité dijo que los deportistas regresarían el 12 de mayo. Sin embargo, el plan fue suspendido ya que el país presenció un gran aumento en los contagios vinculados con clubs y bares de Itaewon en la última semana. Los atletas tendrán que someterse a la prueba de COVID-19 antes de regresar a Jincheon cuando la fecha sea designada.